¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos un vídeo diferente porque hace mucho que no hago un haul de ropa, creo que desde el Christmas Hack. Y es que ha sido un poco como autorregalo por haber acabado la uni y ser libre por fin. Hacía tiempo que quería comprarme varios vestiditos, varias cositas más así de verano, algunos básicos que también necesitaba, así que... Hoy me he ido de compras, tenía que ir con mi hermana, al final no ha podido ser, me he ido sola, me he puesto música, mi rollo... Algunas cosas que estoy in love y ahora os las voy a enseñar, entonces, bueno, he ido a Zara, Pull&Bear, Mango, Springfield y H&M. Como siempre os voy a ir enseñando la ropa, os voy a ir contando qué tal me parece, etc, etc, y os iré poniendo planitos de cuando me la ponga. Así que, ala, no me rollo más y vamos a empezar con este haul de ropa de verano. Voy a empezar enseñándoos las tres cositas que me he comprado en H&M, que en H&M suelo triunfar bastante, de hecho me he probado un montón de cosas porque tenían las cosas, las racks, esas con un montón de cosas así en plan rebajadas y tal, que no he encontrado nada que me valiera o me haya terminado de convencer, he cogido cosas monas, pero luego te las pones y dices, no, pues eso me ha pasado con casi todo porque me he llevado por un lado estos pantalones que son muy finitos y súper fresquitos, muy cómodos, de cuadritos, sabéis que me gustan mucho este tipo de pantalones que son los, en plan traje pero tailoring que son muy cómodos, me he cogido estos que son así en cuadritos blancos y negros, un estampado cookie sencillo. Luego, dos cositas básicas que sí que necesitaba, que eran un par de camisetas tops, así un poquito más cortos para cuando llevo todas las faldas altas. Odio que las camisetas básicas negras o blancas o las que tenga de colores remeterlas a tope y luego se te marca debajo de la falda y queda feo, así que he encontrado estos dos tops. Por un lado tenemos este que es nada, soso, negro, tiene una rayita aquí en medio y un pequeño efecto así como arrugado aquí abajo en el centro, este va por encima del ombligo, pero ya os digo, es que necesitaba alguno así para las faldas y demás. Y luego he encontrado este que este me gusta mucho porque es en tela de esta de canalé, que me gusta mucho la textura que le da a la ropa y es este top, este es un poquito más larguito pero tiene los botoncitos, este es un poco más cookie, el otro es más básico y este es más mono. Pasamos a la siguiente tienda que es Springfield en la cual también me he comprado tres cositas y he tenido un flechazo porque a principios de temporada empecé a ver que se ponía de moda esto de llevar la falda larga como de leopardo pero leopardo pequeñito, ¿vale? Os voy a contar una anécdota, a mi madre le apasiona el estampado de leopardo siempre, o sea, tiene tropecientas mil cosas de estampado de leopardo y yo desde pequeñita le he tenido una manía tremenda, ¿vale? pero tremenda, sobre todo yo creo que es básicamente por los tonos marrones estos que tiene pero que no, que no me gusta tiene que ser algo muy concreto y que me llame mucho la atención como para comprármelo creo que he tenido dos cosas de leopardo, unos pantalones rojos, leopardo rojo, cuando me dio la época así más gótica, grunge, muy raro y luego unas manoletinas del Zara de leopardo que eran súper cómodas y esas me las puse hasta más no poder y esas sí que eran estampado normal pero a principios de temporada me enamoré de unas faldas que hay que corren por ahí de estampado de leopardo no es exactamente la misma que yo había visto porque la que yo había visto eran los tonos que, os digo, el leopardo tal cual normal y he encontrado esta falda en Springfield que también he probado el vestido pero no terminaba de gustarme la falda es comodísima, preciosa, o sea, ha sido un flechazo al verla es una falda midi que tiene todo el frontal con botoncitos, que los botoncitos son falsos, no se abren tiene la abertura aquí abajo es negro y blanco pero es un blanco más así como un subtono azul, gris azulado, no sé buenísima, o sea, me ha encantado, yo soy como un ¡ah! es mejor que la que yo había visto y hacía a principios de temporada le dije a Patrick, le dije a Berta, ¿dónde puedo encontrar una falda de estas? porque me gusta ahí en Pinterest, buscando, me enamoré además sé que es una falda que luego me la puedo poner en invierno porque el estampado tampoco grita verano entonces es como una prenda que puedo aprovechar igual que los pantalones de H&M que a pesar de que sean más finitos, también puedo aprovechar en invierno unos pantalones largos también, para Chris, para el tema del sol querían los tejanos, porque, a ver, tejanos tengo, tejano gordito, elástico del Zara del Mango o sea, tejanos normales tengo, ¿qué pasa? que con esos pantalones yo me achicharro en verano y he encontrado estos en Springfield que son de esta tela finita, finita, finita que son sueltecitos, en plan aireados y este era una 36 porque me probé la 38 y me iba gigante entonces he dicho, bueno, pues a ver si era 36 y, estado de suerte, había la 36 o sea, nada, se ven enormes así luego yo los lleno pero el color me ha gustado mucho eran súper fresquitos, súper cómodos y lo mismo para vestir, luego te lo puedes poner con cualquier cosa con bambas, con sandalias, lo que sea y lo último que me he cogido en Springfield era un básico que hacía ya tiempo que quería porque es un jersey finito negro es súper, súper suave y este tiene el plus, este de que tiene como el detalle este de tener un poco de encaje alrededor del cuello y como este faldón aquí de encaje vale, ahora os voy a enseñar otra cosa que ha sido flechazo tengo como 3, 4 flechazos en este haul porque si me conocéis, sabéis que me gustan mucho las rayas me encantan los topitos, me pierden los topitos y he ido a Zara y en Zara me he probado también varias cosas me he dado en plan vestidos largos porque me gustan mucho los vestidos largos y las telas, los colores, no acababan de cuadrarme y aquello que pasa es por las últimas ahí siempre tienen algunas cosas estas así colgadas de las chicas que van ordenando las prendas de ropa y tal y he pasado por, he visto unos topitos me ha llamado la atención, he mirado me he quedado así in love he sacado el vestido y he dicho buah, que rabia es una XS no me va a ir ni de broma pero es que me lo he quedado mirando y digo no me parece tan pequeño, vale y el color me parecía súper bonito y el estampado porque eran topitos y entonces he dicho bueno, me lo llevo al probador y a ver, y que me quiten lo baila o no vale, pues os voy a enseñar el vestido porque esto ha sido un... en serio, es azul clarito con los topitos oscuros tiene los botoncitos estos y además tiene un detalle que es que tiene esta parte de aquí que te anudas delante y toda la parte de aquí adelante queda como una sedu camiseta no sé, ya veréis el plano porque es muy curiosa la forma, me ha encantado o sea, me lo he puesto y así como un... se me ha iluminado la cara esto ha sido un flechazo flechazo, flechazo y me lo he acabado cogiendo es la única cosa que me he comprado en Zara porque es la única cosa que me ha gustado in love en la etiqueta pone XS y a mí me iba como un guante o sea, yo creo que está mal etiquetado y que en verdad te suena M pero bueno precioso precioso, precioso me ha encantado ahora aquí es como si haciéramos un poco copy paste porque pasamos a mango en mango también solo me he cogido una cosa me he probado varias pero he tenido flechazo exactamente igual como en el momento de Zara pero con otro vestido de topitos lo siento, soy monotema cuando a mí me gusta una cosa me dio por las camisas de cuadros camisas de cuadros me da por los jerseys de rayas jerseys de rayas y ahora son los vestidos de topitos pero en serio este es preciosísimo este es más largo es así en verde kaki súper fresquito la tela es que me encanta es muy muy suave tiene los botoncitos todos estos por delante es así que el corte del escote es normal no tienen ningún así efecto diferente me lo he puesto me ha encantado me ha enamorado sé que me lo voy a poner en plan es que voy a vivir en estos vestidos durante todo el verano porque luego os enseñaré a ver si me acuerdo de un haul que os quería hacer de ASOS de hace un par de meses o si que ya ni me acordé porque sabéis que he estado súper liada pero hay otro vestido que es de mis favoritos de hecho voy a grabaros ahora un vídeo de favoritos os lo voy a enseñar en ese vídeo porque me encanta o sea es que vivo en vestidos en verano siempre que puedo ir con vestido voy con vestido y sandalias o vestido y bambas o lo que sea porque es que es lo más cómodo no tienes que pensar en conjuntar son súper monos bueno que este ha sido un flechazo también o sea es que me ha encantado vale ahora llegamos a la última tienda que es Pull&Bear en Pull&Bear he ido básicamente porque tenía que recoger una cosa que me había pedido online que ahora os enseñaré porque es para una cosa que voy a hacer con Patry Noe que tiene que ver con Grace entonces bueno una de las cosas que me he cogido son estas camisitas esta es una camisa básica negra muy en plan lo que llevo ahora así fresquito son camisas que creo que favorecen un montón que con pantalones cortos altos quedan súper bien con una faldita también en plan básico así oscurita para salir y demás y me he cogido exactamente la misma en cuadritos que es que ha sido ponerme y digo que bonita o sea esto como esta que llevo hoy esta también es del Pull&Bear de la temporada pasada para llevar con tejanos con pantalones cortos con pantalones verdes kaki o lo que sea cualquier cosa te combinan y son súper suaves y muy fresquitas que es lo que me gusta ahora os voy a enseñar dos monos yo y los monos tenemos una relación de amor-odio porque no todos me quedan bien porque se ve que mi tronco es cortito entonces como o me quedan muy largos del tronco entonces me hacen bolsa o no acabo de ir cómoda con ellos pero el flechazo que he tenido con estos dos monos porque son el mismo exactamente pero en estampado color diferente es un mono súper básico va por el tobillo me he cogido uno en negro y lo que me ha gustado mucho es que la parte del escote es un poco diferente no es un escote de camiseta sino que es más así digamos abierto va cruzado pero es un poco más sencillo es como que lo que le da la diferencia de entre ser un mono chándal a un mono un poco más que estos si te lo pones con tacones puedes salir de fiesta por la noche porque ya te arregla no sé si me explico me han encantado son súper cómodos me he cogido este negro y aquí viene Cris probando de salir un poco de su zona de confort en colores estampados y tal porque me he cogido este que es en rayas amarillas blancas y negras me lo he puesto y digo oye no me queda mal y bueno ha sido como un bueno me he encantado o sea I'm in love son eso pues un poquito diferentes por la tontería esta del escote no sé me han parecido muy cómodos la tela es guay porque es como pesada pero está así fresquita y me ha sorprendido que esto me gustara porque es como ya os digo salir un poco de mi zona de confort pero la verdad es que los dos los dos me han encantado las dos últimas cosas que os voy a enseñar de este haul me las compré online y bueno me llegaron y estas las he ido a buscar hoy porque vamos mañana justo por eso lo he ido a comprar hoy mañana vamos a hacer una sesión de fotos con Patrick y con Noe porque de vez en cuando nos gusta colaborar y así pues cada una tiene porfolio y yo tengo pues fotos para el canal y cosas así para las redes etc así que mañana hemos quedado para hacer una sesión de fotos y como sabéis dentro de poco os lo anunciaré y os lo explicaré todo pero próximamente se va a publicar el libro de Cazando a Grace y Cazando a Grace tiene un par de cosas muy características del personaje principal y vamos a aprovechar pues que nos vamos a juntar para hacer las fotos estas para hacer unas fotos inspiradas en Grace entonces de aquí a que Chris mañana se va a llevar su chupa de cuero negra porque Grace suele llevar chupas de cuero y una de sus favoritas por no decir su favorita es una de color rojo y yo siempre había querido tener una cazadora de color rojo así que no había excusa mayor y que me viniera más a huevo que la photoshop de Grace por lo tanto Chris se ha comprado una cazadora de color rojo esta es del Pull&Bear me la he cogido en una L porque la otra chupa que tengo también es de Pull&Bear y también me he cogido una L porque si no no me queda bien de hombros es o sea preciosa el color yo no pensaba que el rojo fuera a ser tan 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 vivo porque es un tono muy subido pero que me encanta o sea es más cortita que la que tengo tiene cinturón por aquí que lo podéis ver bueno os lo estaré enseñando en el plano y nada la verdad es que es una chupa de culo más o menos normalita que me he comprado pues por eso pues para Grace pero vamos esta no es para llevarla ahora porque con esto te asas ahora pero la voy a utilizar a la que llegue un poco más el fresquito a finales de verano o incluso por alguna noche de verano por ejemplo con el mono negro y unos zapatos negros o unos zapatos rojos y esto así por encima lo veo la otra cosa que lleva Grace siempre son botas tipo militar botas en plan las Martins o bueno botas las combat boots típicas que a mi me pierden son uno de mis zapatos favoritos para invierno y quería comprarme unas este invierno pero me compré unas más de vestir entonces pues ya no quise comprarme otras estaba intentando pues decir que hago ahorro para una Smartin no ahorro para una Smartin son tremendamente caras y fue como no sé así que me he decidido por unas así un poco más versión baratilla que me he comprado por Amazon primera vez que compro zapatos por Amazon y la verdad es que bien solo tienen un pero que ahora os enseñaré porque es que me hace mucha gracia pero no sé que voy a hacer pero me encantan son de la marca Coolway y son estas botas que son imitación de las Martins pero me las he cogido las que tienen esta plataforma más alta me van como un guante eso sí me tuve que coger un número menos porque calzaban bastante más grande ¿qué pasa? son súper chulas así en negro están nuevas preciosas tienen la etiquetilla esta ¿qué pasa? que tú cuando te las pones punto muy a favor botas con cremallera porque aquí una servidora odia tener que atarse los cordones entonces todas las botas las busco con cremallera chulísimas ¿verdad? están genial ¿qué pasa? que hacen mucho ruido o sea tú te las pones voy a intentar imitarlo con la mano tú te las pones y vas caminando y hacen mucho ruido no sé si es porque están muy nuevas o qué pero flipa o sea me han costado 30 euros me parece que están súper bien para el precio y la verdad es que la calidad no es mala son de la marca Coolway que creo que alguna vez ya había comprado algo de esta zapatería os dejaré abajo el link en la cajita de información del de ASOS y bueno de todo lo que pueda encontrar de lo que os he enseñado también y nada esto era lo último que tenía que enseñaros venga os voy a enseñar el vestido de ASOS porque es mi favorito de toda la temporada un momento va muy en la línea de lo que os digo de que cuando se me mete algo aquí me obsesiona algo me obsesiona a fondo que son los topitos pero es un poco diferente porque es como de manchitas de pintura es este de aquí es un vestido midi efecto bueno efecto tipo pareo de esto que te atas esta parte por aquí y luego esta otra parte tiene todos los botoncitos para atarse que son los botones de esto de aquí negros y es uno de mis vestidos favoritos es de media manga lo mismo super fresquito me tapa un montón para el sol porque es bastante largo y es ultra cómodo me encanta como me queda es de la marca Monkey y es una 38 me va como un guante me encanta si encuentro el link os lo dejaré abajo en la cajita de información también porque es que os lo digo es un vestido que es simplemente precioso te lo puedes poner con bambas y vas así en plan casual me lo he puesto también cuando empezaba a hacer calor con una camiseta interior y con botas o con bambas y la chupa de cuero encima o ahora que hace pues ya hace calorcito pues te lo pones con unas sandalias y tal a mi me gusta mucho esto que una misma prenda de ropa te la puedes poner más casual con unas a mi me encanta esto como se llama es sport chic de ponerte ropa normal 12 y no se que con bambas o con botas por ejemplo este vestido con estas botas yo creo que esto quedaría genial con la chupa de cuero negra me gusta lo que pasa es que estas botas no son para ahora porque te achicharras pero bueno ahora si eso sería todo espero que os haya gustado el vídeo decidme abajo en el comentario si queréis ver más vídeos en plan si queréis que prepare algún vídeo de outfits de verano porque próximamente voy a quedar con Patri y estábamos pensando en quizás hacer un vídeo de estos temas que sé que no es la temática principal aquí en el canal pero que sabéis que de vez en cuando me gusta hacer esto y me pongo a hacer el panoli ahí probándome ropa con Patri y Patri me pinta y no sé decidme abajo si queréis ver este vídeo y nada que espero que os haya gustado os dejaré abajo en la cajita de información todos los links que pueda encontrar de las diferentes cosas que me he comprado y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina